...parados en gimnasia de La Plata. Newells patronato. En cancha de Colón, el centro desde la derecha, Torres y afuera. A continuación, tiro libre de Víctor Aquino. Y muy bien por Sebastián Bertoli, mandada al córner. 0 a 0 terminaron los 90 y había que definir por los penales entonces. Para Belli, para Newells. Y adentro. La tanda estaba igualada 3 a 3. Ignacio Bollino. Un ex Rosario Central. Y gol. El turno de Lucas Bernardi. Uno de los históricos de la lepra. Adentro, 4 a 4 la serie. Ya habían ejecutado 5 penales cada uno. Leonardo Roda para patronato. Y adentro, 5 a 4. El equipo entra, Riano. Gabriel Achen. Y afuera, sí. Victoria de patronato, 5 a 4 los penales. Otro equipo de primera división. En este caso, el conto ha sido por Diego Caña. Queda eliminado en 32 avos de final de la Copa Argentina.